Nada más porque tenemos al diputado Daniel Arroyo, que justamente estamos con él en estos momentos. Ya vamos a seguir hablando justamente de lo que nos propone Popi. Y con el diputado está justamente Alejandro Moreira. Ale. Así es, estamos en el edificio anexo del Congreso de Diputados y estamos junto a Daniel Arroyo, que bueno, es uno de los números cantados quizás para ocupar una de las carteras del gabinete de Alberto Fernández. Estamos hablando de desarrollo social. Él nos suelta prenda desde hace ya varios meses que le venimos diciendo, preguntando fuera de micrófono, pero no nos quiere decir. Por ahí vos se lo podés preguntar y te responde, ¿no? Pero más allá de eso, lo que venimos a plantear es este plan que tienen para combatir el hambre. Argentina contra el hambre, que ya lo presentaron en Agronomía, que la semana pasada tuvieron una reunión muy importante con todos los sectores y cuando hablamos todos, son todos. y queremos saber cómo avanza y cómo se va a articular, porque uno puede decir, está bien, vamos contra el hambre, pero ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Buenos días y un gusto. Efectivamente nosotros partimos de dos ideas claras. Una es no puede haber hambre en la Argentina. Un país que produce alimentos no puede haber hambre. Y dos, que los datos más brutales de la Argentina son que mes tras mes baja el consumo de leche. Es realmente desesperante. Yo siempre espero a ver si para la caída mes tras mes baja el consumo de leche. En un país donde todas las familias saben que los chicos tienen que tomar leche. Si baja el consumo de leche estamos muy complicados. Y lo otro es lo que pasa con el tema del control de peso y talla de los chicos en los comedores. Cuando los chicos van a los comedores en los barrios se hace un control de peso y talla. Va la familia, va el chico grande, el chico del medio, el chico más chiquitito, el chico más chiquitito tiene una talla menor que el chico grande cuando tenía esa edad. Estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos. Hay un problema serio en la Argentina. Sobre esa base el plan Argentina contra el hambre tiene dos aspectos. Uno es garantizar que todos accedan a la canasta básica de alimentos. Ayer se votó la ley de góndolas en el Congreso. Que todos los productos estén en la góndola. Fortalecer las redes de comercialización, la economía popular, los que producen alimentos. Y segundo, arrancar con las madres que tienen chicos menores de 6 años con una tarjeta de alimentos que le va a poder permitir reforzar lo que tiene que ver con la compra de los 13 productos de la canasta básica. Javier, te está escuchando el diputado. ¿Qué tal, diputado? Gracias por atendernos. Le agradecemos muchísimo. Y contábamos ayer, ayer y ayer, inclusive también, Sofía Bustamante, nuestra compañera que habla justamente de temas económicos, entre otros, que esta tarjeta de alimentos, digamos, no va a poder ser canjeable, porque algunos sospechaban de eso, por otros productos que no sean los que están establecidos. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, otro tipo de elementos. Esto está bueno explicarlo también para que no haya alguna sospecha de que algún otro lo pueda utilizar para otra cosa que no sea alimento verdaderamente. No, la tarjeta es una tarjeta del Banco Público, del Banco Nación o del Banco Público de cada provincia. No permite extraer dinero. Es una tarjeta de débito a la vista de cualquiera, pero no permite ir al cajero y sacar dinero. Solo permite comprar. Como codifica atrás la tarjeta, compra cualquier tipo de alimento excepto bebidas alcohólicas. Rechaza cualquier otro tipo de producto que no sea alimento. La familia va a comprar los alimentos que quiere. Nosotros lo que vamos a hacer es, en los 13 rubros que forman parte de la canasta básica, sobre todo leche, carnes, verduras y frutas, vamos a quitar el IVA y se va a ver la devolución del IVA para ese sector, para esos productos. Vamos a plantearle mucho a los supermercados, a los que producen alimentos que bajen mucho los precios en esos 13 rubros. Y lo que es, además, esto nos permite hacer una política nutricional. Cuando una familia compra, codifica, sale lo que compra y después hay un conjunto de nutricionistas, de promotores de salud que dicen, anda por acá, fíjate para allá, ojo que estás comprando mucho de estos productos, te falta esto. También permite hacer una política nutricional, porque en la Argentina hay hambre, que es comer salteado, pero hay mucha malnutrición, mucho fideo, harina y arroz todos los días. Usted, Arroyo, siempre cuenta que ha recorrido distintos lugares, carenciados sobre todo, y en esto del hambre, ¿qué es lo que más le llama la atención? Porque recién algo mencionaba usted, ¿no? Y UNICEF también ha hecho lo propio en el análisis, también algunos sectores sociales, en el mal comer de los chicos, ¿no es cierto? Porque una cosa es comer, alimentarse, y otra cosa es mal comer, comer cualquier cosa, lo que tienen a mano, y a veces comer una sola, o tener una sola comida, ¿no? A mí lo que me parece, a mí lo que más me impacta en estos últimos días es que se pasó del pan a la torta frita. O sea, realmente, lo que pasó en los últimos 60 días es que cayeron los ingresos de la familia, el gasista, el plomero, el que cose ropa en la casa, no le entra plata, después es la última devaluación, y siguen subiendo los alimentos, por eso hay más gente en los comedores. Y la verdad que la gente va salteando, y eventualmente la familia compra un día por semana pan, y mucho de torta frita. Es esa la realidad en cada comedor. Es desesperante, porque realmente está muy complicada la cosa. Para mí los dos fenómenos hoy más dramáticos de Argentina es el costo de los alimentos y el endeudamiento de la familia. No es que las familias están en cero, están en menos 10, deben plata, toman crédito en la financiera esquina, la vuelta al 200% de interés anual, entonces plata que entra a la familia es para tapar agujeros, para tapar deuda, nunca alcanza, y por eso la situación de los comedores está muy mal, muy complicada, hay mucha gente poniéndole el cuerpo y ayudando iglesias, organizaciones sociales, escuelas, el Estado. Nosotros tenemos que hacer un cambio profundo. Esto de la tarjeta de alimentos va a permitir pegar un salto, establecer un criterio, todos tienen que comer en la Argentina y un chico que come mal aprende mal y se le complica el resto de su vida. Entonces por eso empezamos con los chicos menores de 6 años. Exacto. Este Arroyo, bueno, usted es uno de los hombres, creo que el único nombre que ha sido de alguna manera casi prácticamente confirmado por el propio Alberto Fernández como titular en la cartera de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social. Además de esta tarjeta, esto que está mencionando usted, ¿cuál va a ser el principal eje en los primeros meses de su gestión, es decir, después del 10 de diciembre? Porque también están las organizaciones sociales que quieren obviamente tener un peso específico también en el reclamo, otras que acompañan, un Grabois que se muestra marcando la cancha, ¿no? Hay tres ejes que tienen que conformar la política social. Una es lo que estoy hablando, que es el tema del hambre. El segundo es pasar planes sociales de trabajo, generar vínculo con el trabajo y generando el vínculo entre el plan social y trabajo. Y nosotros ahí vemos cinco sectores que van a ser los manos de obra intensivos, los que van a mover en serio la economía desde abajo. La construcción, vereda, vivienda social, núcleos húmedos. La producción de alimentos. El plan argentina contra el hambre no es solo un derecho, sino un gran plan de empleo. Mucha gente que tiene huertas, granjas, panadería, producción de alimentos. Textil, donde trabajan mujeres y jóvenes, y hay 30% de desocupación. La economía, el cuidado, lo que tiene que ver con la industria de los servicios. Muchas mujeres que cuidan gente grande, gente chica, en jardines comunitarios, en distintos lugares. Y el reciclado. Ahí es donde nosotros vemos el vínculo entre planes sociales y trabajo. Cómo ir vinculando planes sociales con trabajo para que acompañara a la persona que tome un trabajo formal y se mantenga en el plan, o que tenga máquinas y herramientas para hacerlo. Y lo tercero es un gran sistema de crédito no bancario, fuera de los bancos, para máquinas y herramientas. Para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Hay 4 millones de personas que trabajan en la Argentina, que llevan adelante su actividad a través de changas y distintas actividades. No pueden ir a un banco, porque no tienen qué papel es mostrarle, y terminan tomando crédito al 200% de interés anual, armar un sistema de crédito para máquinas y herramientas. Todo eso junto, desendeudar a las familias con esto del crédito, resolver el problema del hambre, el acceso a los alimentos, y mover la actividad productiva, el trabajo en estos 5 sectores productivos, son como las primeras medidas para parar la caída. ¿En cuánto tiempo calcula que podrá implementar esta idea que usted tiene? Porque todo esto lleva un plazo, ¿no es cierto? Alberto Fernández decía, bueno, tenemos que tener una especie de paz social durante 180 días como mínimo. Pero digamos, para el plan de desarrollo social, desde el ministerio que usted va a ocupar, ¿cuánto necesita para que empiece la rueda a girar, empezar a girar esto? Dicen, no que ya gire rápidamente. Bueno, nosotros en febrero ya tenemos que tener implementado las tarjetas, esto que es lo primero que yo planteé, y cada una de estas líneas. En la Argentina se ha abusado mucho de poner planteos tipo segundo semestre, pobreza cero, ha habido demasiado abuso, nadie tiene que establecer criterios y metas, hay que trabajar permanentemente, pero sí el periodo de implementación tiene que ser rápido, nosotros en ese tiempo ya estamos implementando estas tres líneas que yo estoy planteando. Bien, las dos últimas, pues sabemos que se tiene que ir a Roger y le agradecemos. Una, el violentuerto que se creó a propósito del decreto publicado ayer por la Secretaría de Salud en el tema del protocolo de la ley del aborto. La Secretaría de Salud depende del Ministerio de Desarrollo Social, y lo que se conoció en las últimas horas es que ni siquiera la ministra Stanley estaba al tanto de lo que se había publicado, ahora va a ir para atrás todo. ¿Qué análisis hace usted de eso? Primero ya dejó con claridad Alberto Fernández que va a haber un Ministerio de Salud, eso es muy claro, tiene que haber una autoridad en salud en la Argentina. Acá tenemos tuberculosis, volvió la sarampión, ha habido problemas con el tema de las vacunas, tiene que haber un Ministerio de Salud, eso es como muy evidente, es inentendible que a alguien se le haya ocurrido que no tiene que haber un Ministerio de Salud en la Argentina, primero, y segundo, nadie tiene que tomar medidas 15 días antes de irse, independientemente de las calidades de las medidas, nadie puede tomar una medida a las apuradas 15 días antes de irse, la medida que fuera, no tiene sentido. Hay un gobierno que ya esté electo, que va a encarar un conjunto de políticas, así, mientras uno se está yendo y sacando las cosas de los escritorios, papeles, firmar una resolución no parece lo más adecuado. Y la última, en este caso, ¿se imagina algunas agrupaciones sociales en la puerta del Ministerio, ahí sobre 9 de julio, y Belgrano reclamando, como se han diferenciado algunos sectores, sobre todo los más duros, más trotskistas y demás? En esto de la mecha corta que mencionó Grabois. Los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina. Son gente que está en los comedores, en los merenderos, poniéndole el cuerpo todo el tiempo. Han encarado actividades productivas que las tienen complicadas hoy, pero construcción, textil y alimento las tienen complicadas, porque está toda la actividad económica complicada, y le han dado visibilidad a los que nadie ve. Por supuesto que hay tensiones, dificultades, y sin duda, va a haber protestas y mucha tensión. Pero claramente tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, es con los movimientos sociales, es con las iglesias, es con las escuelas, es con todo junto que se reconstruye el tejido social, si no, no hay manera. Bien, perfecto. Arroyo es uno de los hombres que uno consulta al oficialismo, al actual oficialismo, y dicen, es un muy buen gestor, es un hombre de muchísimo diálogo, lo reconocen de ese lado, y uno supone que dentro del sector que usted va a tener, va a tener que justamente calmar, dar paciencia, o en este caso, dar seguridad y tranquilidad, para que haya paciencia de alguna manera. Va a tener una tarea, sabemos que es complicada, pero usted es un hombre de ese terreno que ya lo conoce, ¿no? Sí, pero Alberto Fernández tiene dos características, para mí son claves. Él es un hombre de diálogo, en su ADN está el diálogo, claramente, y de capacidad de gestión. No es fácil gestionar el Estado argentino, tiene sus características, sus dificultades. Alberto conjuga el diálogo, claramente, y la capacidad de gestión. Yo le tengo mucha fe, y en ese sentido, todos vamos a acompañar, para que esto, primero, paremos la caída en la Argentina, y luego empecemos a reconstruir. ¿La transición ya la están haciendo, desde su gente, con la gente de Carolina Stanley? ¿O todavía no? No sé, no sé cómo es que está avanzando la transición, la verdad que yo no estoy metido en el tema, pero siempre hay contactos permanentes, con toda la gente que está en el área social, de hace muchos años, todos tenemos contactos. Bien, Arroyo, le mandamos un abrazo, y muchas gracias por atender al canal de la ciudad. Gracias. Gracias a usted.